Desde el inicio de la pandemia, la decisión de la Universidad Nacional de La Rioja fue respetar el calendario académico 2020. No fue una tarea sencilla, fue necesario realizarle ciertas readecuaciones, pero por el momento se viene cumpliendo en su mayoría y por eso queremos contarte cuáles son las fechas que se vienen. En lo que tiene que ver con el receso invernal, queremos contarte que estaba dispuesto que sea del 6 de julio hasta el 18 de julio. Pero se extendió a través de la resolución rectoral número 263, ya que la ULAR se adhirió a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial. Y en ese caso, la actividad administrativa de la universidad se reanudó recién el pasado lunes 27 de julio. En cuanto a las clases, vamos a volver a las aulas, pero a las aulas virtuales, porque el calendario académico establece que el segundo cuatrimestre irá desde el lunes 3 de agosto, que sería el próximo lunes, hasta el 14 de noviembre. Pero por el momento, las condiciones necesarias de bioseguridad no se cumplen, los casos lamentablemente están aumentando y es necesario tomar ciertos recaudos. Por eso, como dijimos y volvemos a repetir, la actividad aúlica va a volver de manera únicamente virtual. En este caso, es importante también que sepas que, como todos los años, es necesario para los estudiantes inscribirse a la cursada del segundo cuatrimestre a través del SIU Guaraní. Esto lo pueden hacer desde el próximo lunes 3 de agosto y hasta el 15 de agosto. Estas son las fechas que tenés que saber. ¿Cuándo vamos a volver a las aulas a la forma presencial? No se sabe. Si va a haber algún cambio de fechas, tampoco se sabe. Pero cualquier novedad, te la vamos a estar contando por acá.